Bien, sigamos. Están llegando refuerzos del enemigo. Llevamos cinco. Calma, todo bajo control. Vuelve antes de que te vean. Disparo a estos cabronazos. ¿Hay un puntero de soldados gringos acá? ¡Másenlos! Joder, nos han visto. ¡Qué chingados de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a seguirle a quien manda! ¡Desparen! Voy a la ubicación. Listos, cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!